¿Cuáles son las clases escolares de 2023? Director, coméntenos ¿Cuál es el compromiso de la región con respecto a todo lo que es el inicio del año escolar? Bien, ellos es el compromiso, vinieron a verificar que ya tenemos toda la plana docente completa, la distribución de materiales y que todos los niños estén dentro de unos ambientes acogedores y limpios para el buen inicio Director, ¿está en camino un expediente técnico para poder cristalizar ese sueño de tener una infraestructura moderna? Sí, ya está el expediente, hasta donde tengo entendido el día de hoy o mañana se levantaban las observaciones a través de la consultora Sagrado Corazón Está en las manos del señor alcalde de que este proceso siga y no se trunque y va a depender de la Municipalidad de Santiago de Cao para que el sueño de todos los padres sagradistas ya de contar con una nueva infraestructura se dé lo más pronto posible Definitivamente, director, teniendo en cuenta que este fenómeno climatológico ha afectado a muchas instituciones educativas y como usted refiere, Sagrado Corazón, ¿ha podido soportar estas intensas lluvias? Sí, con la infraestructura que tiene, los modelos de techo a dos aguas ha podido soportar, pero más adelante Dios mediante una eventualidad mucho más fuerte ya no creo que soportaremos más y es necesario ya la construcción de la nueva institución ¿Se ha podido coordinar con la región, la UGEL de ASCOPE para que de una u otra manera también puedan articular y que este expediente pueda avanzar? Sí, justo conversamos con el director Ananías de la UGEL hoy día, que él también ya ha conversado con el señor alcalde para ver si el compromiso de la Municipalidad de que haga el seguimiento se comprometa a esto o de lo contrario, bueno, ellos pueden ver también otros lados, ¿no? Bien, estamos registrando imágenes, la alegría que reflejan los rostros de los alumnos al volver a reencontrarse pues con algunos inconvenientes porque este fenómeno conocido como el ciclón Yaku aplazó dos semanas, ¿por qué esto se tenía previsto pues desde el 13 de marzo? Sí, ya es el reencuentro, los niños ya estaban muy contentos de regresar a las aulas, de reencontrarse niños, niñas, padres de familia maestros y bueno, esperando Dios mediante que continuemos así, no haya ninguna eventualidad para que no se corte este inicio, ¿no? Que no regrese pues este ciclón Yaku para que ya no vuelva a hacer más daño. Así es, sí, todos estamos en la mano de Dios y... Dominic, Córdoba, Valladares. ¿Cómo te sientes ya volver a reencontrarte con tus compañeros y dar inicio pues a este año escolar 2023? Sí, se siente muy bien y ya que empezaron las clases ya estamos aprendiendo ya más cosas nuevas y estuvo mal un poco que la UGRE cancelara las clases porque las lluvias están sucediendo de noche. ¿Y a que no vuelva este ciclón Yaku? Ya no. ¿Ustedes quieren estudiar, no quieren más aplazamiento? Sí, pues queremos estudiar. Muy bien, ¿qué proyectos para la institución educativa como alcalde escolar? Primero como darle una pintada a la escuela porque ya la pintura está vieja. También que tengan arco en las canchas, que estén nuevos los aros de básquet, las canchas y también nuevas pelotas. ¿Se va a gestionar las mejores? Sí, especialmente los deportes. Luis Ángel Galvez Soto. Luis Ángel Galvez Soto. Bien, ¿cuál es tu apreciación respecto al inicio del año escolar 2023? Pues bien, se siente ya reencontrarme con todos mis compañeros ya al estar ahí en la casa sin hacer nada prácticamente. Ya bien acá, aunque me decepcionó un poco ya que no podíamos sacar las pelotas ya para hacer ya los deportes. Volver a reencontrarte con tus compañeros, tus profesores. Sí, yo lo aprecio mucho por mi profesor y me gustaría estar ahí. Vienen trabajando articuladamente con el alcalde escolar para buscar mejoras en bien de la institución educativa. Sí, tal vez en algún futuro podremos mejorar algo así en ya lo que sea la institución, dependiendo, pero ya lo que está así, todo lo afectado a lo que sea por el ciclón Yaku, que afectó un poco las aulas así y se perdieron algunas cosas de los profesores. Sí, y así estamos ya con él, alcalde ya. ¿No más aplazamiento? No, ya no más, ya. Ya estamos cansados, ya. Se fue el ciclón Yaku, se fue el ciclón Yaku. Sí, yo creo que ya se fue ya. A no bajar la guardia, a seguir preparándome. Sí, estar así porque, quién sabe, a lo mejor un día para el otro puede volver. Cuando vuelva, ¿ustedes van a estar preparados? Sí, vamos a estar preparados así, ya con todos nuestros materiales para evitar lo que sea ya la pérdida de objetos así. ¡Gracias!